Ok, ya estoy muerto, eh Tengo un spawn acá, severamente Ah, pará, me agacho con la C Con el control que era No Pará, con esto miro para el costado Che, yo recargué esta arma Con la C Hola, alfajor Hola, alfajor Gracias El pecho ¿Qué va a pasar? Tienes sangrado Ok, ok, ok No sé los íconos Pero pará, ese ícono es igual al sangrado de otro O cambiaron ¡Cambiaron! 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 Me tiró una granada el chupaberga Pero como si nunca escuché esa granada Nunca escuché la granada boludo Si no nunca hubiera vuelto Ahora estás reoxidado me dice el hijo de puta Obvio hace dos meses que no juego esto boludo Que me estás demandando mejor gameplay Ven ya va dale jugamos Jugamos No te veo venir No Me había quedado sin Tenía que hacerle el cosito Fuck O sea yo pensé que Iba a estar Tenía que haberle pegado culatazo Creo que lo mataba La lluvia que está boludo Uy no voy a escuchar nada Suele ser malo en Tarkov Pero ahora estoy más Más malo todavía Porque hace dos meses que no lo juego Y estoy volviendo recién Entonces bueno se complica un poquito Vamos a ir a acoso médico Si puedo llegar Va pa' ahí Cucho dos Cucho dos Oh ya vi una escalera acá boludo What Fue acá donde lo maté No Oh No Okay Fucking go Vean yo le dije que esta la iba a extraer Esta la íbamos a 40 No No, 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 no What? Casi dijo la mochila ¿Con cuál se tira la mochila? ¿La agarré? Ay, la agarré, boludo Imaginate que no me hubiera No hay mejor explicación que esa Ah, y eran dos, boludo No tendría que haber salido así Ah, estaba gordito Creo que tenía más posibilidad de matarlo si lo tapeaba Si intentaba tapearlo a tirarle full auto ahí Otra vez el mismo spawn, boludo Boludo, basta Ya está ¿Qué pasa? Está Son como 20, boludo Tiene la patita de la ahí Voy a tirar el cargador, boludo Voy a tirar el cargador Tenía... Eran 3, boludo No tenía más balas Tenía cargador de 60 El hijo de puta Bueno, no tengo ni puta idea Para dónde ir a partir de acá Bueno, vamos a rezar Gracias, Dios Ok, el problema es ¿De dónde mierda me está disparando este pibe? Creo que de acá, ¿no? Tanto es spot donde me puede estar disparando La verdad que no sé ni para dónde ir ahora Ok Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Lo acabo de ver, boludo ¿Tipo? No tenía más balas El pequeño técnico No tenía más система Por todo el lado Amigo Podré encontrar A un player A uno que esté solo Eso lo analizás cuando Sí, sí, claro Oh, no Va a venir una granada para acá No tengo tanta munición Como para Para farmear acá, boludo La cantidad de bala que le rebotó en el casco el hijo de puta, boludo ¿Brilly? Me comió como tres balas Llevo un año y todavía no sé disparar de cadera Tengo un video que te enseña a disparar de cadera Te da consejos ¿Qué? Marita, la concha de tu hermana Esto Esto es mi peor enemigo, boludo Las baranditas estas Es una barbaridad La cantidad de balas que te fuma Disparar a través de eso es un suicidio prácticamente A menos que seas un enemigo El enemigo siempre le pasan las balas Pero las mías nunca ¿Ey? ¿Este pibe? Sí No digo nada porque a mí me gusta salir de pistola también Así que Acaba de trancar todo Boludo Si tengo que sacar rápido El inventario Porque viene un enemigo Estoy muertísimo, eh No voy a borrar balas contigo, brody ¿Estoy arriba? Ni yo lo escucho ¿Lo escuchaste vos? Hijo de puta ¿Qué oído que tenés? Me lo voy a... Pero está en pre-alpha Ok Otra cosa que me gustaría más adelante Si le sigo dando bastante duro al Tarkovich Es comenzar a... No a mainear No a mainear No a mainear Oh no No 336 más 118 me quedé como un pelotudo claro primera vez que uso los cargadores de 10 no tenía me quedé como un pelotudo sin disparar dos veces se gastó el cargador entero de la m4 sacó el rifle no disparó sé que no tenía balas y sacó la pistola boludo no sacó el melee también